Puedes ser el cerro buen sendero para andar A subir, a bajar por nuestra ciudad Vuelvanse las ruedas como alas de volar A rodar, a pasear por nuestra ciudad Y a quien pueda venir, la garantía de llegar A jugar, a correr, a entrenar Vamos a compartir aire limpio de paz En el INDE existe un lugar Risas infantiles escuchamos al pasar A brincar, disfrutar por nuestra ciudad Árboles y parques recreándonos están A gozar, a danzar por nuestra ciudad Y a quien quiera venir, nadie pide llegar A jugar, a correr, a entrenar Vamos a compartir aire limpio de paz En el INDE existe un lugar Pueden ser las ganas, nuevas ansias de vivir Respirar, caminar por nuestra ciudad Joven la alegría, joven la vitalidad A crecer, practicar por nuestra ciudad Y a quien quiera venir, nadie pide llegar A jugar, a correr, a entrenar Vamos a compartir aire limpio de paz En el INDE existe un lugar ¡Ey! 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 Y a quien quiera venir, nadie pide llegar A jugar, a correr, a entrenar Vamos a compartir aire limpio de paz En el INDER existe un lugar Para todos existe un lugar INDER